Por ejemplo, sobre el COVID, que hay muchas cosas, señores. Miren, Inglaterra, desde ayer volvió a un confinamiento por un mes. Desde ayer. Inglaterra volvió porque ha habido un rebrote extraordinario. O sea, van a tener que estar trancados hasta el 2 de diciembre en Inglaterra. Pero yo les voy a presentar para que ustedes vean, porque no es solamente Inglaterra, Europa. Yo les voy a presentar algunas de las... Por ejemplo, miren aquí. Para que ustedes vean, los países más grandes y más modernos, y yo nada más pienso en República Dominicana. ¿Habrá estado de emergencia en España? Hasta mayo por el virus. Mírenlo ahí. Hasta mayo del año que viene. Mírenlo ahí. Hasta mayo del año que viene. Habrá estado de emergencia en España hasta mayo por el virus. Ustedes lo están viendo. Pero no fue mayo que pasó. Miren de cuánto la información de hace dos días, del 30 de octubre. Pero si eso era poco, ustedes verán, porque quiero que la gente se entere de lo que está pasando en el mundo y de lo grave que ha sido esto, que pone, por ejemplo, miren, en Europa, por ejemplo, miren esto. En Europa, porque es que, miren, oigan esto, miren, en Europa, le estoy hablando de los países, Europa dividida sobre confinamiento. Aumentan contagios. Aumentan contagios. Aumentan contagios en Europa. Aumentan contagios en Europa. De modo, señores, que si en esos países superdesarrollados en comparación con la República Dominicana, con otra educación, con otra formación, con otras costumbres, con otros modales, se han producido rebrotes, miren, el asunto es grave, el asunto es grave. Entonces, Andy Daguaje, que por eso que yo soy y este programa es abierto, no importa que Andy Daguaje es una persona que nosotros hemos criticado mucho. Porque Andy siempre ha defendido, en la generalidad de los casos, políticas y posiciones dañinas que van en contra del pueblo, pero nosotros no nos cerramos. Si él escribe algo que es positivo, porque no tenemos una fijación frente a nadie. Nosotros no somos anti nadie. Es antiposición. El más malo de los malos hace un aporte. Nosotros no tenemos por qué no reconocerlo, porque no tenemos fijación. Cuando la gente se fanatiza, el fanático no puede discernir, porque el fanático todo lo ve de un solo lado. Pero Andy acaba de escribir un artículo de antología, dando cifra, como por ejemplo, cifra de países occidentales y orientales. Ustedes han visto ahí, como la prensa recoge la situación difícil que tiene Europa, donde el brote ha aumentado de manera considerable. Ustedes vieron lo que yo presenté y hay más todavía. Pero Andy, en ese trabajo que realiza en el día de hoy, con cifra, demuestra que en marzo, entre febrero, marzo, abril, mayo, hubo el primer pico. O sea, para referirse a la segunda ola de COVID. Él dice, en marzo, el pico, o sea, la cifra más alta. Sabe que hay siempre cifra más alta. O sea, en un momento dado, la más alta fue de tanto, durante un periodo. Oigan, señores, eso es escalofriante. Sitios que, por ejemplo, en marzo, la cifra máxima fue de 10.000 contagiados, men. Llegó a 27.000 ahora en octubre. Ahora, en la segunda ola, doblando, triplicando. Pero entonces, él, eso es en occidente. Él pone el ejemplo de países orientales como China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda. Que no ha habido segunda ola. No ha habido segunda ola. ¿Saben por qué? Por las medidas adoptadas por esas sociedades. Yo les voy a leer algunos de los párrafos. Porque esto es interesante. Esto es interesante prestarle atención. Cómo los chinos, que ahí fue que nació el COVID. Han logrado, de manera espectacular, a diferencia de estos países como Estados Unidos, que eso ha sido la de APAG y vámonos. Estados Unidos se le ha ido de la mano. Y todos esos países europeos se han ido de la mano. Entonces, yo les voy a leer algunos de los escritos de Andy, porque esto es interesante. Esto hay que prestarle atención. Y él habla, él habla de cómo los países que mantienen la obligatoriedad de la mascarilla, fundamentalmente de la mascarilla, han salido airosos. Cómo los países donde la gente coge a relajo y no tiene esa obligatoriedad de la mascarilla, cómo hay aumentado. Ustedes verán esto, porque esto hay que prestarle atención. Dice, En lo que llega, Miren el artículo de Andy Daguaje. En lo que llega la vacuna, mascarilla mandatoria. Él ahí demuestra que esos países que obligaron a la gente, allá hay un país como Singapur. Oigan, men, esto. Men, Singapur, el que no usa mascarilla, le ponen 300 dólares de multa. 300 dólares de multa. Déjame leer algunos. Y aquí están las cifras. Porque yo quiero que ustedes le presten atención a esto. Europa enfrenta en estos momentos la segunda ola de coronavirus. En Francia, oigan esto, y presten atención a esto, que esto es lo interesante. En Francia, el pico de 7,578 nuevos casos de la primera ola, pico 1, se registró, oigan esto, señores, el 31 de mayo, eso es decir, en todos esos periodos, hasta julio, desde que se descubrió la pandemia, que fue en diciembre del 2019, en Francia, la mayor cantidad de personas contagiadas era de 7,538. Entonces, oigan esto. En la segunda ola que fue ahora, que volvió el rebrote de coronavirus, oigan cuál es el pico en esta segunda ola de Francia, nada más y nada menos que 52,010. Oigan esto, de 7,551 que fue en marzo, ahora, en un solo día, se contagiaron en Francia 52,010 personas. Dice, casi 7 veces más elevado que el primero, ocurrió el 25 de octubre, ahora reciente, en Francia. En España, el pico, entre diciembre de 2019 hasta julio, el pico fue, oigan esto, en España, 10,859 nuevos casos tuvo el 20 de marzo, fue la mayor cifra en ese momento. El 20 de marzo, muy por debajo del pico de 25,595 registrado el 30 de octubre hace dos días. Usted está viendo que ahora eso ha venido con más fuerza en Europa. Entonces, en Inglaterra, el pico en la primera ola de coronavirus fue de 7,850 que fue el 30 de marzo. Oigan esto, señores, ¿y ustedes saben cuánto fue el pico ahora? 26,684 en Italia. En Italia, el primer pico más alto en la primera ola fue de 6,554. El 31 de octubre, ahora, hace un día, se contagiaron 31,884 personas. En Alemania, en la primera ola en Alemania, el pico más alto fue 6,933. Ahora, en la segunda ola fue de 19,367 hace par de días. Ustedes han visto cómo el coronavirus, después que en esos países se creía que ya se había ido, ahora ha venido con más fuerza en países desarrollados. Imagínense nosotros. Dios que nos coja confesados. Entonces, miren lo siguiente. Ahí va narrando Holanda, el primer pico fue de 1,385, ahora de 17,440. Suiza, 1,393. Ahora, el pico fue de 17,440. Austria. El primer pico fue 1,321. Ahora, 5,627. Portugal, 1,516. Ahora, 4,656. Suecia. 4,656. 5,637. 5,638.